No te desesperes hermosa, disfruta de esa tu soledad, de tu propia compañía, disfruta hasta que alguien llegue que te detalla, alguien que de verdad llene todas tus expectativas, porque un mujerón como tú no es para cualquier hombre, no es para un idiota, disfruta de la paz que es estar contigo misma, disfruta de tu amor propio, de tu autoestima, del proceso de amarte a ti misma, porque no hay nada peor que estar con alguien que no puede ver lo maravillosa que eres, lo realmente única que puede llegar a ser tu esencia, no desperdicies el tiempo con ese tipo de hombres, espero por algo mejor, eres una mujer impresionante que sabe lo que ha luchado durante tanto tiempo por tener la autoestima alta, que sabe lo que es levantarse temprano para trabajar, no dormir por cuidar a sus hijos, atender el hogar, haber dado todo, con mucha intensidad en una relación, sabe lo que es haberse entregado en cuerpo y alma, y haber sido pagada de la peor forma, pero aquí estás, luchando por salir adelante, luchando por sacarte del pozo, no necesitas a nadie para salir de ahí, no necesitas aferrarte a relaciones efímeras que no te suman, porque no necesitas de medias naranjas ni medias limones, eres una mujer independiente, empoderada, endiabladamente intensa, una mujer que busca vivir la vida al máximo, eres realmente maravillosa. A veces en este caótico viaje de la vida nos encontramos en etapas donde la soledad se convierte en nuestra única compañía, pero ojo, eso no es malo, no te desesperes, tómalo como una pausa, un descanso necesario para reencontrarte contigo mismo. ¿Cuántas veces nos perdemos en el tumulto de las relaciones efímeras, pasajeras, tratando de llenar huecos con personas que no están a la altura? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado y hay nombres que realmente no te sirvieron para nada? Es hora de mirarte al espejo y entender que eres un amor verdadero, que tu futuro depende únicamente de ti. Disfruta tu presente, ahí es donde quiero que te quedes, en disfrutar de tu propia compañía. Y sí, sé que puede sonar un cliché, pero es verdad, hay algo mágico en aprender a amar la paz que trae la soledad. Y no estoy hablando de resignación, sino de un amor propio tan profundo que se convierte en un refugio, en un lugar donde puedes ser completamente tú, sin restricciones ni máscaras. Es que mereces algo extraordinario, mereces a alguien que no solo llene tus expectativas, sino que las sobrepase. Alguien que reconozca la maravilla que eres, que vea la intensidad de tu ser y se sumerge en la profundidad de tu esencia sin temor. Porque créeme, una mujer como tú no es para cualquier hombre, no es para aquellos que no puedan ver más allá de lo superficial, no es para aquellos que no puedan ver más allá de lo común. Sé que has enfrentado decepciones, que has caído al pozo más oscuro, pero también sé que estás luchando por salir. Déjame decirte algo, no necesitas a nadie para sacarte de ahí. Eres capaz, fuerte y puedes encontrar la luz por ti misma. No subestimes tu propia fortaleza porque estás hecha de un material sin igual, de sueños, de anhelos, de ganas de salir adelante. Estás hecha de energía pura. Así que hermosa, continúa en este proceso de amarte a ti misma. Celebra cada logro, cada paso que te acerca a esa mujer maravillosa que eres. El tiempo de esperar por algo mejor no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en ti misma, en tu crecimiento, en tu evolución. Recuerda que hay belleza en la soledad, en el autodescubrimiento. Y cuando menos lo esperas, alguien que realmente valora tu esencia va a aparecer en tu camino. Mientras tanto, sigue brillando, sigue siendo esa mujer impresionante que eres. La vida es tuya para vivirla al máximo. Y estoy segura que tu luz va a iluminar el camino hacia un futuro lleno de amor y felicidad auténtica. Adelante hermosa, el mundo es tuyo. Adelante hermosa, el mundo es tuyo.